La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco capturó durante las últimas horas a alias El Flaco y Congo por suponer los responsables del delito de tráfico ilícito de drogas. Que ante los últimos acontecimientos ilícitos registrados en el barrio San Francisco El Palomar de esa ciudad de Choluteca, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, dando respuesta a la población que denuncia la venta de droga y otros delitos conexos, realizó un fuerte despliegue operacional en el sector antes mencionado, donde se logra la detención de dos personas entre ellas un menor infractor mediante allanamiento de vivienda entre los detenidos está alias El Flaco, de 27 años de edad y un menor de 17 conocidos con el alias El Combo ambos de acuerdo a investigaciones considerados como de los presuntos distribuidores de drogas en este sector, además sindicados por ser de los generadores de violencia eran denunciados a través de la línea de denuncia 143 en tal sentido se les estaba siguiendo ya un proceso de investigación su detención dejó como resultado el decomiso de marihuana la misma estaba introducida en botes de vibrio de igual manera varias unidades del producto se hizo todo lo concerniente en base a ley para ponerlos a disposición de los juzgados competentes por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública en el caso del menor tendrá precisamente que justificar su acción ante la fiscalía de la niñez porque él fue remitido por la infracción penal antes descrita La DIPANCO no descarta y tampoco confirma si los detenidos tengan alguna vinculación con los últimos acontecimientos ocurridos en el corredor salida Guasaule y que fue denunciado por el delegado del IHTT Imprudente de mi parte venir y hacer un tipo de aseveración como esta porque sería irresponsable ustedes comprenden la investigación obviamente va más allá no solamente se queda justamente en este momento entonces créanme lo de que si hay o no hay otros procedimientos investigativos que se van a desencadenar precisamente con la detención de estos individuos en ese momento ellos fueron remitidos solamente por el delito de tráfico de drogas Por lo anterior los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito que se les acusa Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández